Fumando un blonde a uno, mientras la cola del diablo veo en el humo Siempre noticias malas en el desayuno Como quisiera a veces simplemente estar mudo Y no vestir más de luto, el que la debe se muere La calle es pa'l que se atreve, sea tan firme no te doblegues Antes que en la movie te quedes, el que la debe se muere La calle es pa'l que se atreve, sea tan firme no te doblegues Antes que en la movie te quedes, te quedes He tenido que llorar por hurti y pecadores, siempre rodeado de lágrimas, velas y flores Situaciones que han hecho que de rodilla emplore para que Dios sea la muerte y no toquen la morgue Siempre lo mismo, traiciones de supuesto hermanos, amigos Ya me tienen confundido, porque se disfrazan con más cara de buen amigo Cuando una bala la escupa una nueve, son demonios que en el ambiente se mueven Ten cuidado que no te quedes, y desmotivo para que haya bajo lo celebre La lealtad puesta como juramento, para que no quedes tirado en el cemento En esto debes estar atento, porque no sabes cuando te maquinaré el siniestro Nadie más malo que otro, solo se trata del momento Porque hay muertos por manos limpias que no saben de esto Por eso debes estar atento El que la debe se muere, la calle es pa'l que se atreve Si tan firme no te doblegues, antes que en la movie te quedes Te quedes, oigo como se arrastran las cadenas de demonios que se rían porque saben tu condena Te sacaron de la escena, y solo te recordarán con fotos y una cinta negra Que tu mejor amigo te tresione por temas de falda Es una clásica que nunca falta Como Judas que te vendan por plata Que te entierren una daga en la espalda Sangre derramada que se la ha bebido Suelo de muchos que dijeron yo si puedo Pero nunca se esperaron que el perro traicionero Que la maldita calle no es un juego, un delirio Ver a otra madre llorar por su hijo, pero ya está dicho Una vez que entras tu vida se columpia de un hilo Nadie más malo que otros, solo se trata del momento Porque hay muertos por manos limpias que no saben de esto Por eso debes estar atento El que la debe se muere La calle es pa'l que se atreve Si está firme no te doblegues Antes que en la movie te quedes El que la debe se muere La calle es pa'l que se atreve Dímelo río, Gaviria Si está firme no te doblegues Antes que en la movie te quedes Te quedes Antes que en la movie te quedes